A los colombianos y colombianas veo decir que estamos en un momento histórico. Es un momento histórico, tenemos muchos temores en las comunidades como tal, porque sentimos y creemos que se va a recrudecer el conflicto, pero ya es tiempo de que dejemos y pasemos la página de un conflicto que se resuelve por la vía armada. Los conflictos van a seguir, la distribución de la tierra va a seguir siendo inequitativa, los modelos de desarrollo, eso no va a cambiar en este momento, pero por lo menos podemos empezar a dar debates en la vía civilizada, en la vía no armada, para resolver esos conflictos. Entonces les digo, básicamente el 2 de octubre hay que votar por el sí al plebiscito, porque tenemos que tendernos la mano, tenemos que empezar a pensar en la reconciliación y el perdón, y saber que los colombianos y colombianas somos personas, hombres y mujeres de paz para el país y para el mundo. ¡Gracias!